Los brochecitos... El vestido, el vestido. No, me dio pena verle el bien. ¿En serio? Sí, fue triste. A ver, máchame un poquitito. Ya, pero está más repuesto. A ver, máchame un poquitito. Ya, hombre. Se nota que lo que estás viviendo es de alguna manera un sufrimiento que quizás nunca habías tenido. A ver, hazte un poquitito. ¿Y te pasa? No, pero sabes que yo ayer lo dije. Dijo una palabra bien bonita y me gustaría citarme. A ver, a ver, a ver. Cuando las parejas se ríen juntas pueden durar un tiempo, pero cuando lloran juntas pueden durar mucho más. Felipe Abello. No, esa era la estupidez que decía el abuelo. Sí, como dándose un besito. Pero esto sucedió en la peluquería misma. En la peluquería misma. Se producían los cortes. Una maniquilita, peinándole. La pintura... Lo vamos a arreglar, está bueno. Felipe. Perfecto. Cuenta Roxana. Nosotros nos vamos a la misma peluquería. ¡Pero si es una dramatización! ¡Es una dramatización! El Pato Araya no te dejaría entrar a su lado. ¡Ah! Pero es una dramatización. Continúa. Una peluquería más de Pato Araya. Y las fotos eran siempre de la misma sesión. Claro. ¿Dónde está usted en la televisión? Sí. Tiene que aguantar a la vello todos los días. Oye, los de la tele. ¿Cómo son los de la tele? De todo hay. ¿Pero esta peluquería es la de Pato Araya? Sí, la de Pato Araya. Ah, Pato Araya. Sí, Felipe. ¡Ah! 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 El Pato Araya es la peluquería tradicional. Eso tradicional. No, es Claudio. Corte colegial. ¡Sí, Juanita! ¡Ah! ¡Regular corto, Juanita! Estoy muy viejo para poder cortar. Se llama Claudio Jaque, el estilista al que saca las fotos también. ¡Ojo! ¡El mismo! ¡Y es machito! ¡Regular corto, mi amigo! ¡Regular corto, compadre, con estilo! ¡Como Claudio Jaque! Y le hago las canitas como se las hago siempre. Oye, la regular corto. Perdón, ¿la revista Bravo no la tiene? Tengo la Playboy, tengo la Playboy. ¡Ah! Perfecto. ¡Ah! y ahí está la que se llama la que está ahí la krishna ahí está la panchita está creciendo me está haciendo un masaje capilar es para relajarse ya es para relajarse ya es para relajarse ya muy bien después me cancelan y ahí está y quería llegar para allá iba Gracias. ¡No! 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 ¿Pero qué peluquero es eso? ¿Qué pasa con ese peluquero? ¡Pero qué es eso! ¡Pelipe! A ver, ¿quién es el peluquero? ¡No! ¡Casi le caí! ¡No! ¿Pero cómo es la peluquería a la que vas? Necesito saberlo para saber el corte que necesitas. Y ya hicimos varios estilos de peluquero, de estilista. ¡Chito! Ahí me cortaba el pelo el Cojo Cartes. ¿En serio cómo era? El Cojo Cartes en Lota. ¿Era bueno? Era muy buen peluquero, pero sus costumbres no eran muy buenas. ¿Por qué que hacía el Cojo Cartes? Sí, pero pasó con más de alguna persona. El Cojo Cartes. Yo decía, descártelo, descártelo. Hoy privado de libertad, el Cojo Cartes, de verdad. Arreglaba paraguas y era peluquero. Voy a hacer un poco como lo hacía el Cojo Cartes en un homenaje. Un homenaje, un tributo, vamos. Ya. ¡Ah, era el Cojo! ¡Ah, era el Cojo! ¡Sí, era el Cojo Cartes! ¡Ah, era el Cojo Cartes! ¡Ah, era el Cojo Cartes! A ver, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Esto es con mucho respeto para el Cojo Cartes. Sobre todo para la familia del Cojo Cartes. Ya. Ya, pero la entrada, la entrada, la entrada, de nuevo. A ver, el Cojo Cartes llegaba... El Cojo Cartes llegaba... ¿Cómo llegaba la luguería? ¡No, pues él ya estaba en la luguería! ¡Ah, el luguería ahí! ¡Ah, pero imaginamos que el Cojo Cartes llegaba al entero! Ya, ya. A ver, entonces... ¡Rosanita! ¡Ah, me dio gusto! No hablaba bien, no hablaba bien. ¡Rosanita, ya! Eh... A ver... Y ahí es cuando el Cojo Cartes comenzaba con toda su carga enferma. ¡Es enferma! ¡Y la ruxta pacífica! ¿Qué vas a hacer? ¡Paciencia, paciencia! ¡Pero Cojo! ¡Es importante el Cojo Cartes! ¡Este es un homenaje! ¡Es un homenaje! ¡Es un homenaje para la familia el Cojo Cartes! ¡Vamos! ¡Eso ya! Entonces ahí viene... ¡El Cojo Cartes llegaba! ¡Pero que sea manifiesto! ¡Ah! ¡Pero no era Cojo! ¡Simulando su Cojo Cartes! ¡Pero que no era Cojo! ¡Simulando su Cojo Cartes! ¡Estaba relajado! ¡Estaba caminando así! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya? ¿Y cómo hablaba? Tenía... ¿Ya? Tenía una tijera... ¿Una? Pero esto es verdad... ¡Negra! Cuando él hacía así... Y como te mojaban el pelo... ¿Sí? Empezaba a correr una gotita... ¿Ya? ...del óxido de la tijera... ¡Ah! De la tijera... ¡Ay, cero! Pero era muy buen peluquera, sí. Sí, era bueno. Muy buen peluquera. ¿Qué más le haría el Cojo Cartes a Roxana? No, pero Cojo Cartes incluso tenía una rutina... Que era como... ¡Cierra los ojos, princesa! ¡No! Todas las niñas de Lota... ¡Ah, ya! Todas las niñas de Lota... Ingenuas en ese tiempo... No se sabían... ¿Tú va donde era? ¿Sabes? Yo soy de Santiago. Yo soy de Santiago. Pero bueno, igual. Ya. Ya, cierra los ojos, princesa. Cierra los ojos, princesa. No, habla bien. Digamos, cierra los ojos, princesa. No puedo con lo que hacía el Cojo Cartes. Dale. El Cojo Cartes está preso en la actualidad. ¡Ah! ¿Qué hizo? ¿Alguna clienta como la Roxana? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Se propuso en el lavado. En el lavado de cabellera se propuso. Yo le mando un saludo a la familia. Le mando un saludo a la familia. Le mando un saludo a la familia de Cojo Cartes. La película donde yo me corté hasta... Hasta ya vi de entrada. ¡Ja, ja, ja!